¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 29 de la serie. Bueno, episodio 29 y episodio extra, porque como sabéis en el episodio anterior nos terminamos el juego, nos cargamos al boss final, pero sí que había bastantes cositas que aún nos faltaban por hacer y que yo quería hacer en concreto, y las vais a ver en este episodio. No os digo mucho, pero sé que vamos a activar la consola de comandos, vamos a visitar ciertos biomas que todavía no habíamos visto, que no están metidos en el juego como tal, vamos a meter algunos trucos, en fin, no quiero deciros mucho, pero sí que os animo a verlo por vosotros mismos en este episodio extra que os traigo por aquí, pues para dejar al buen Farid con su buen retiro tranquilamente hasta que Odín nos vuelva a pedir ayuda cuando se venga la actualización nueva, que tienen que meterle los biomas estos que digo que hay, no tienen nada, prácticamente no tienen nada, bueno, quizá alguna cosilla, pero no quiero deciros mucho, en un futuro se vendrá una actualización bastante importante en la cual creo que habrá más bosses, más tipos de enemigos y demás historias, con lo cual en un futuro se vendrá temporada 2 de Bailhain, pero por ahora os dejo por aquí este episodio extra para que veáis las cositas que hacemos en base y demás historias. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo dejo, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, People, Bailhain, episodio 29 y extra, espero que os guste. Por ejemplo, vamos a poner aquí al Draugr Elite, de aquí otro, ahí, y espérate, voy a coger para hacer más, y pone aquí, bueno, está bien, tenemos ahí casi todos los bichos del pantano prácticamente, nos faltaría poner algún esqueleto y tal, pero al esqueleto me gustaría buscarles otro, otro emplazamiento, la verdad. Tú quítate de ahí, y tú quítate de ahí. Y aquí voy a poner la mano esta de Fenrir, porque como aquí está el dragón, pues queda bien aquí. Vale, ahí está. De lujo, tío, de lujo. Voy a ver cómo va el tema de la consola de comandos, a ver, porque si queremos ir a explorar con trucos, para poder introducir, pulsa F5 y escribe el comando I'm a cheater, sin las comillas, a ver, I'm a cheater, sin las comillas, I'm a cheater. Sí, ¿no? Y machéater, y machéater, ¿y ahora qué? ¿Ya está o no? Ah, ya no el comando I'm a cheater, devcommands, a ver, devcommands. ¡Oh! No está recomendado y úsalo bajo tu propio riesgo. Es que me da igual, si ya me lo he pasado, si yo lo que quiero es explorar cosas. Vale, devcommands ha funcionado. Explore map, vamos a ver si funciona el de explore map ahora. Explore map. Ha cargado algo ahí, ¿eh? A ver. ¡Oh! Montaña, norte profundo. Tierra brumosa. Tierra brumosa. Hostia puta, chaval. ¿Y esto? Biome aslans. No está ni hecho. Este bioma no está ni hecho. ¡Hostias! A ver. Necesito un truco para volar. Escriba debug mode y pulse enter. A ver. Debug mode. Vale. Y si ahora pulso la Z, vuelo. ¡Oh! ¡Soy Farid volador! ¡Súper Farid! ¡Ti, tiriti! ¡Ti, tiriti! ¡Ti, tiriti! ¡Ti, tiriti! ¡Ti, tiriti! ¡Ti, tiriti! ¡Soy el terror de los cabrones! ¡Que vuelo y todo! ¡Come, anda! A ver. Vamos a ir primero aquí. A tierra brumosa. Vamos para allí. Vamos para allí, Farid. Amigo mío. ¡Qué coño! ¡Que puedo volar! ¡Soy Farid el volador! ¡Hostia puta! ¡Qué guapo, ¿no? Todo recto sin parar. Todo recto sin parar. ¡Pana! ¡Ti, tiriti! Mira, mira, mira. Voy pegado aquí al océano. Voy pegado al océano. ¡Ti, tiriti! ¡Ti, tiriti! ¡Ti, tiriti! ¡Ti, tiriti! Si hay una culebra la veo, ¿no? ¡Ah! ¡Que me ahogo! ¡Eh! ¡Que puedo bucear y todo! ¡Olé! ¡Jeje! ¡Qué bueno! ¡Tierra brumosa! ¿Y qué? Pero escúchame, si esto es un pantano. ¿No? ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! ¡Mira qué calavera, chaval! ¡What! Pero aquí no hay nada, tío. No puedes hacer nada. ¡Oh! ¡Qué lástima, tío! Hubiese molado ver algún... algún mob. Mira, 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 mira. ¡Hala! Esto va a estar guapo, ¿eh? Cuando lo incorporen. ¡Hala, chaval! Estoy lleno de telarañas, súper cerrado, súper angosto. Este... Este bioma va a dar hasta... hasta mal rollo y todo, ¿eh? ¡Qué lástima que no haya nada, tío! ¡Qué lastimita que no haya nada aquí, tío! ¡Hostias, qué guapo! ¡Cómo mola con las telarañas y todo, tío! Vamos a ir aquí a... ¿Cómo era esto? Norte profundo. Aquí no hay mucho más que ver. Es que ahora mismo realmente no... no tiene nada activo. Mucha telaraña y tal, pero no hay mobs ni nada, por lo que nos decía el señor Héctor. Que ahora mismo aquí no hay nada. Y esto es todo nieve. ¡Norte profundo! Pero tampoco hay nada, ¿no? No, tío. No hay nada aquí, ¿eh? Tampoco hay nada. ¡Qué bueno, chaval! Todo cubierto de nieve. ¡Ah! No hay nada. Es que no hay nada, ¿eh? No hay nada. A ver. Una duda que tengo. Esto es una montaña, ¿no? Espérate, vamos a la montaña esa. ¿Y aquí hay algo en las montañas? ¿O no hay nadie? Por estar en este bioma. Hombre, hay casitas. Sí, sí que hay... Sí que hay gente, sí. ¡Hostia! Ya ves que sí hay gente, ¿eh? Hombre, si me quieres dejar un trofeo más... No le digo que no. Buscamos algún golem por aquí. No es por hacer trampas, gente. Sí, a ver. Yo perfectamente podría encontrar un golem en una montaña normal. Pero ya que estoy aquí, quiero ver si me cargo alguno rápido y a ver si me dan el puñetero trofeo, tío. ¿Qué hay aquí? ¿Una piedra de activación? Anda, mira dónde hay un modder. ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! Hay que ir al otro bioma también, ¿eh? Quiero ir al otro bioma también. ¡Hostia, qué guapo! Esto para llevarte materiales flipas, ¿eh? ¡Qué tramposo! Si el juego está pasado ya. ¿Qué más da que meta trucos para explorar un poquito todo así más en profundidad? Si el juego está pasado ya. Ya, eso ya me da un poco igual, la verdad. Lo que no veo es... Ni un capullo de estos, ni un golem. Me quiero cargar uno, a ver si me da su trofeo. Vamos a irnos para el sur y vamos a visitar el otro bioma, a ver. Que en el otro bioma no pone ni nombre siquiera. A ver. Ah, bueno, espérate. Y si voy para aquí, ¿qué hace? ¿Da la vuelta? Si yo voy recto para acá... Da la vuelta, ¿no? Supongo. Aparezco por la parte de abajo, como en... Como en Minecraft, ¿o no? ¿O no tiene nada que ver? Escúchame, que esto se va para abajo. Confirmado para los terraplanistas. Mira, la tierra es plana. Ole. La tierra es plana, sí. Confirmadísimo. ¡Hala, chaval! Vale, vale, vale. Que me voy, que me voy. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? What the fuck? Te caes al infinito y más allá, ¿eh? ¡Hala, chaval! ¡Qué fuerte, tío! No hay nada aquí. Mira, da mal rollo y todo. Da miedo, ¿eh? Imagínate que te acercas ahí con el barco. Estoy inocente. Llegas aquí y dices, bueno, seguro que aparezco por la parte... Esta de aquí abajo. Y llegas ahí con el barco y ¿qué haces? ¿Cómo das la vuelta? Te pegas un ostión que flipas. ¡Je! ¡Qué guapo, chaval! Me ha gustado, me ha gustado. Mira, mira. ¡Hola, amiga! A ti no te busco. Busco una culebra. Bueno, pues nada, no hay culebras. Vámonos para el final del todo. Vamos a las últimas tierras. A ver qué hay por ahí. Biome Aslan. Sí, pero... ¿Y qué? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿O qué? ¿Agua? Sí, es agua. Todo muy rojo, muy colorado, ¿eh? Todo muy colorado, tío. ¡Ay! ¡Coño! ¡Hay surlings aquí! ¡Ah! ¡Un huevo de surlings, tío! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? Glowing Metal. ¿Esto lo puedo picar? A ver. ¡Mena de flametal! ¡Onda! ¡Flametal! ¡Qué coño! ¡Me lo voy a llevar por curiosidad! Me lo voy a llevar. El flametal este. Vale, déjale que pique el flametal este. No sé, me lo voy a llevar. Aunque esto yo creo que no tiene receta, ¿eh? Esto no tiene receta, el flametal. Me voy a llevar 10. Yo qué sé. Pues llevármelos. Voy a dejarlos vivos a estos. ¡Vamos! Llevo 10. De puta madre. Bueno, pues no está mal. Las Aslands. Mira, ahí hay más. Ahí hay más. Está bien. Lo que impresiona es en el mapa verlo tan rojo, ¿a qué sí? Y aquí, claro. Me imagino que tampoco habrá... Que tampoco habrá final. Digo yo. Míralo. Esto se va para abajo. ¡Hostia, chaval! Cómo impresiona esta vista, ¿eh? Lo ves todo ahí, todo el mar que viene para acá y... ¡Flum! Se va para abajo. Los terraplanistas tenían razón, macho. ¡Mi casita! ¡Oh! Aquí estamos ya. En mi tremebundo castillo. ¿Y ahora cómo desactivo el vuelo? ¿A la Z? Amigo. Ahora ya no vuelo. Claro. Solamente me he traído esto. El flametal. Que lo voy a dejar ahí. Estos 10 de flametal como muestra. De lujo. Siéntate en el trono farí. Que ahora sí que se puede decir que eres el auténtico... Dios nórdico de Valheim. Hazme este cuchillito de cobre. Ahí está. Cuchillo de cobre a estas alturas. Flipa. Dame esto. Y tienes que hacerme el adgeir de bronce. Y la lanza de bronce. Ah, bueno. Y tengo que hacerme las grebas, claro. Mallas de placa de bronce. 5 de bronce. Y tengo 1. O sea, que tengo que hacerme otros 4. Vale, vale, vale. No hay problema, no hay problema. Mallas de placa de bronce. Elaborar. Ala. Que no las tenía. Ja, ja, ja. Túnica de cuero de troll. Elaborar. Ala. Que no la tenía tampoco. La de lino. ¡Ah! Capa de lino. Hostia, y esto. Que se le puede cambiar el estilo y todo. No la había visto. Y ahora la hacemos. Hostia, 20 de lino, tío. Navaja bisal. Elaborar. Ahí estamos. Capa de lino. A ver, yo la dejaría en rojo porque es mi color favorito. Pero no sé. ¿Qué color os gusta, gente? Decidme. Decidme vosotros. Vamos a hacerla. Capa de lino, chaval. A ver esta capa cómo queda. Oh, queda bien, eh. Queda elegante. A ver. Resistencia. 1.500. Y la de logs. Ah, claro. Esta no es resistente a escarcha, ¿no? Creo. No. Capa de viajero simple. Claro. Ana, déjate la de logs de momento. La vamos a dejar aquí. Que no la tenía esta. Escudo de torre de madera. ¿Cómo lo hacemos? A ver. Es que siempre elijo el mismo diseño porque es el que me gusta. Así que así se va a quedar. Ahí estamos. Escudo de torre de madera. Flecha de bronce. Elaborar. Flecha de hierro. Elaborar. Flecha de plata. Elaborar. Ahí están. Todos los tipos de flechas. Muy bien. Dame la lanza de colmillo. Oh. A ver. La lanzaca de colmillo, chaval. Y yo esto nunca he usado una lanza, creo. ¿Cómo se lanza esto? Ah, y tengo que volver a recuperarla. Qué poco me gusta eso, eh. Ahí estamos. Vale. Mejora la otra vez. Y mejora la otra vez. Y está a tope. ¡Ole! Calidad máxima. Y la azada... Vamos a ver. Azada. Mejorar. Mejorado esto. Al máximo. Me descojono. Pregunta. Ahora la leéis. ¿Veis bien que meta chetos en Valheim? Hierro, plata, etc. Y diréis, ¿a qué te refieres con la encuesta esta que has puesto? O sea, ¿qué significa? A ver. Me he enterado que con el comando este de aquí, cuando metes el death commands, puedes sacar objetos que tú quieras. O sea, puedes meter... Yo qué sé. Tú haces aquí así, metes los death commands y pones lingote de hierro, 100. Y el juego te suelta 100 lingotes de hierro. Lingotes de plata, 200. Y te suelta 200. Y así. Y claro, por no darnos el paseo, por hacer todo esto que quiero hacer rápido. Y luego irnos a por Yagluz, que quiero ir hoy a por él, pues quería saber si lo veis bien. Yo sí quiero meter, aunque sea lo justo. Quiero meter lo justo para upgradearlo todo, absolutamente todo, y construir todos los nuevos objetos que nos faltan. Así que, no sé, votad si queréis, gente. Lo dejo a vuestra elección. Oye, y el flametal este no lo podré quemar, aunque no tenga crafteo, pero no podré quemarlo. Añades mena de flametal. Anda, pues sí que me deja quemarlo, eh. Pues las voy a quemar de momento, a ver qué sale de ahí. Mete, mete. Vale, vale. Ahora metemos chetillos. A ver, vamos a meter los chetos. Iron. Por ejemplo, 10. No, no hace nada. A ver, igual hay que hacerlo respetando las mayúsculas. Iron. 10. Anda, que hay que respetar las mayúsculas. Anda. Vale, pues voy a calcular cuánto tengo que hacer de hierro, y luego cuánto tendría que hacer para mejorarlo todo. Vamos a ver. Vale, 115 tengo que hacer, más luego para mejorar, claro. Vale, vamos a hacer 115 de momento. Vamos a ver. F5, spawn. Iron. 115. Ahí está. Todo el yerraco, dámelo, dámelo todo, dámelo todo. Vale, más. Ahora la plata. A ver cuánta plata me hace falta. 30 de plata necesito. Más la que voy a necesitar para mejorar cosas, será otra cuanta. A ver. Spawn. Supongo que tendré que poner silver. Y vamos a meter... 80. Ahí. De momento. Spawn creo que era copper. Yo que sé. 50. Ahí. Spawn. Pin. Yo que sé. Voy a meter... 49. 49. Porque tengo uno ahí. Ahí. Me da me extraño. Eh... Mejora. 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 Y mejora. Y mejora. Y mejora. Y mejora. Y mejora. Tío. Bueno. Necesito para el... Para el pico. Voy a coger... Voy a coger otro tanto. Pico de hierro. Mejorar. Mejorar. Y ya está. Vale. Pues esto lo tenemos mejorado. De momento. No puedo invocar trofeos. Ah. Que putadón. Serpent. Scale. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha caído ahí? Ah. Las escamas. Pues vamos a sacar... Eh... Yo que sé. Serpent scale. Yo que sé. ¿Cuántas saco? 15. Ahí. De momento. El del... Bark. Y metemos 100. Por ejemplo. Ahí. 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 Ahí está. Píllate la plata. Y hazme el escarchador. Hostia. A ver esto. Anda, si es de una mano. Me creía que era de dos, eh. ¿Cuánto tiene? Escarcha 40. Contundente 35. ¿Cuánto cuesta mejorar esto? A ver. Escarchador. Plata. Solo plata. A ver. Great. Escarchador. ¿Era que pide? 30. Hay que meter más plata, eh. A ver. Escarchador. Mejorar. Y otra vez. Ya está mejorado al tope, ¿verdad? Sí. Pico de hierro. Me deja mejorarlo un nivel más. ¿Y por qué antes no? Joder. Venga. Mejora al otro nivel. Ahora sí está a tope. Todo esto está a tope, ¿no? Sí. Adgeir de hierro. Elaborar. Hacha de guerra. Elaborar. Escudo de torre de hierro. Este no lo he hecho, ¿no? O sí lo he hecho. Ahora ya no me acuerdo. Creo que no. Voy a mirarlo, por si acaso. Dame el escudo de torre que lo vamos a hacer así. Pues como siempre. A ver. Mazo de hierro. Elaborar. Ahí estamos. Lanza de corteza ancestral. Elaborar. Bien. Vale. De aquí creo que no me falta nada. O sea, tengo todo hecho. Bueno, sí. El escudo este de las escamas. Ahora lo hago. A ver. Escudo de escamas de serpiente. Elaborar. Ahí lo llevas. Mejoralo. Más madera noble. Joder, chaval. Mejorar. Y ya está al máximo. Vale. Habría que ir planteándose repartir cosas. A ver. Dame esto y esto. Unica harapienta. Joder. Lo de troll. Vamos a mejorar lo de troll también. Bien. El casco de cuero de troll te pide huesos. Y la capa de piel de ciervo te pide huesos también. Núcleos de madera para el arco de leña. Joder. 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 A ver. Ahora me quedo sin... Me he quedado sin pieles, tío. ¿Cómo vuelan las pieles? Ahora metemos pieles. Me da igual. Piel de ciervo y de jabalí tengo que meter. Vale. La hacha de piedra también la podría mejorar. Muchas cosas quiero hacer yo hoy, ¿eh? Flipar. Está al tope, ¿no? ¿Dónde está? Está al tope. A ver cómo es este escudo. ¡Ole! Tía grandote, ¿eh? El escudaco este. ¿Cómo queda aquí esto? Patalísimo. Pon aquí. Pau, 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 pau. ¡Ahí! ¡Oh! Me gusta, ¿eh? Ha quedado bien y todo. Vale. Ahora tocaría mejorar todo esto. Ahí, ahí está bien. Vale. Tenemos dos de los sitios completos ya. Así que... A coger ahora lo de esto. Queda bien, ¿no? Yo creo que queda guay. Joder. Y todo mejorado. Todo mejorado, tío. ¡Qué guapo! Vale. Ahora vamos a quitar todo esto. Le toca el turno al hierro. Y el martillo lo he puesto aquí también. He puesto el que llevaba todo el juego. El que he llevado todo el juego lo he puesto ahí. Lo he puesto ahí. El que tengo ahora lo mejoro y va a ser mi martillo básico. Ya está. No pasa nada. ¡Oh! ¡Mira, chaval! ¡Qué lingote! ¡Flametal! ¡Oh! ¡Flametal! ¡Oh! El núcleo puro y reluciente de un meteorito, chaval. Total, nada. Queda muy mal ese hacha, ¿eh? Es que queda fatal, tío. De momento se va a quedar así. ¡Hala! Todo por ahí. Todo por ahí. Todo por ahí. Vale, me sirve. Oye, pues me mola cómo ha quedado. El problema es que aquí lo de hierro está como muy apretado. Y aparte el hacha. El hacha es la que más rabia me da. Lo demás, bueno. Está bien. No se toca nada. Cada uno tiene su espacio. Pero el hacha, tío. Pero por qué es así este hacha tan rara, tío. Vale, pues lo de las armas lo vamos completando, ¿eh? Poco a poco, pero lo vamos completando. Lo cual... Lo cual me gusta mucho, la verdad. No sé. Ahí tenemos todo lo de rollo sílex. El segundo arco, que aquí no me convencía del todo, la verdad. Ahí hemos puesto todo lo de cobre. Todo lo de hierro. Y hay que pensar un lugar para lo de plata. Aunque lo de plata no es que sea mucho. Tengo aquí como lugar honorífico. A ver, quiero comprobar una cosa. Si yo pongo aquí esto, ahí, y cojo, y vengo, y me equipo... ¿Dónde está? Esto. A ver, ¿qué tal queda ahí? Oye, no queda mal. Quizá habría que subirlo un pelín. A ver, así, ¿qué tal queda? Oh, pues me gusta, ¿eh? Ay, suelta vaporcillo y todo. Oh, qué guapo. Anda. Suelta vaporcete y todo, tío. Pues aquí estamos, con el señor Farid de vuelta. Bueno, como veis aquí he puesto un pequeño expositor para el casco de cuero. Por aquí he puesto un opal de bronce. Y por aquí... Por aquí había puesto... Aquí, otro pal de hierro. Y aquí hay madera noble. Yo no sé por qué hay madera noble ahí arriba. En fin. Aparte, gente, tenemos todo mejorado. Como veis aquí, todas las herramientas están mejoradas ya. Todas las armas. Bueno, aquí tengo el tema este. No lo estaréis viendo. La armadura de cuero de troll no me deja mejorarla. Porque te pide el banco a nivel 6. El banco de trabajo. Y como veis lo tengo al 5. Y diréis, coño, ¿te falta algo? No, no me falta nada. Sorprendentemente están todos los ítems puestos. Así que no me falta nada. Es raro, ¿eh? Es muy extraño eso. Pero bueno, vamos a... Vamos a hacerlo primero. Ir a por Yagluz. Gente, vamos a ir a por Yagluz. A ver si conseguimos su trofeo para decorar esto de aquí que nos falta. Y luego ya veremos. También tenemos pendiente ir a por... Trofeo de golem. Ojo, no digo nada. Vale. Vámonos a por Yagluz otra vez. Mirad, aquí tenemos diferentes armas de metal oscuro y tal. Aquí las tenéis. Luego las colocaremos por ahí. Ya veremos a ver dónde les buscamos un sitio. Invoca al cabrón este. A ver dónde está. ¿Dónde vas a salir, Yagluz? ¿Por aquí? Ahí va a salir. Ahí está. Así, así. En lo que aparece le voy haciendo pupa. ¡Ah! ¡Y! No llevo equipado el escudo, ¿eh? ¡Curre! ¡Curre! Una más. Adiós, Yagluz. Ya ha tirado los meteoros, ¿eh? Con sus dos cojones, el cabrón. ¡Hala! Que la fuerza te acompaña y tal. Bien. Pues ya tenemos el trofeo de Yagluz. Nos podemos ir. ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué pedazo de trofeo de trofeo, chaval. ¿Qué coño? Y... Ahí. Vale. Bueno, lo que pasa que ya digo que es que este trofeo es enorme, tío. Es gigantesco, tío. Fíjate, el del sabio que bien encaja. El de Eikdir encaja bastante bien. El del dragón. El moquete es grande. Y este es grande también. Su puta abuela, tío. Mira el árbol este. A ver qué pasa. A ver si puedo. ¿Podré pisar ahí? ¿Se podrá plantar los pies aquí? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esto es decorativo. Que esto no está pensado para que lo escale. Aunque, claro, este árbol en algún lado tendrá una base. O que está ahí levitando el árbol. Un poco extraño, ¿no? Mira, mira, mira. Mira cómo la atravieso. Mira cómo atravieso el árbol. No. No se puede pisar. De hecho, mira. Se pone como transparente. No te deja. Esto no está hecho para que pises aquí. De hecho... A ver, voy a avanzar un pelín más. Un segundo. Congelación. Me ponía. Si yo me suelto aquí... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostión! ¡Hala, vámonos! Y arriba el casco. La navaja bisal. Y el escarchador. ¡Ojo, eh! Ha quedado bien, yo creo. Lanza de colmillo. ¡Peng! ¡Ahí, ahí, ahí! Oye, pues queda bien, ¿no? Venga, ahí mismo. No está mal tampoco. Ahí se va a quedar. ¡Oh, Dios mío! Ya estaba bien. Hasta que me lo ha dado, chaval. Madre mía. Impresionante. ¿Cuántos me habré cargado? ¡Hala! Espérate. Lo menos me he cargado 50 o 60 bichos de estos. ¡Uuuh, Dios, chaval! ¿Me ha dado otro? ¡Ahora me ha dado otro! Pues mejor. ¡Hala! ¡Una cosa menos! ¡Madre mía! Impresionante, tío. Vamos a ver si con los golen hay suerte también. Lo que acabo de descubrir... Y hago así. Spawn, right. Y pongo aquí 10. Voy a poner un espacio. Voy a poner un espacio. Ahí está. ¡Hostia! Que puedes spawnear enemigos también. Pues necesito vuestro trofeo. Así que me lo vais a dar. Trofeo de espectro. ¡Oh! Ya estaba bien. Macho, hasta invocándolos yo mismo, tío. ¡Oh! Se hacen de rogar los cabrones. ¿Puedo invocar aquí serpientes marinas? A ver. Ahí la llevas. ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¡A la primera! ¡Joder! Así da gusto, tío. ¡Bien! Trofeo de golen de piedra. ¡Oh! ¡Aleluya, señor! ¡Aleluya! Ya los tengo todos. ¡Hala! ¿Ha sido con trucos? Me da igual, la verdad. Demasiado. ¿Qué? ¡Qué trofeo más caro, ¿no? Me sirve. Ahí mismo. Y también voy a poner aquí... Mira, voy a poner aquí al fantasma este. ¡Olé! ¿What? ¡Olé! ¿Qué cojones? Si parece una túnica mía que la he dejado ahí. No me jodas. Bueno. Tenemos ahí el trofeo del fantasma. Ponerlos aquí. ¡Hostia! Trofeaco, chaval. No queda mal. Yo que sé. Es que fíjate qué pedazo de trofeos, tío. El de Yagluz es que es... Es jodidamente enorme, macho. Aquí, por ejemplo, así. Aquí pongo, por ejemplo, así. Y aquí... A ver... Sí. No, lo prefiero ahí, ¿eh? Lo prefiero ahí. No quedan tan apretados. ¡Pam! Aquí ponemos ¡Pam! Y aquí ponemos ¡Pam! ¡Así! Ponemos aquí ¡Pam! Aquí ponemos ¡Pam! Y aquí ponemos ¡Pam! Ahí me mola. ¡Ahí me mola! Está bien. Está bien. Por lo menos está repartidito, más o menos. Esto por aquí, eso por allí. El trofeo del Golem. Aquí está el del Fenring, que aquí pega bastante bien. Aquí ponen un par de gris sucios. Aquí esto está muy vacío. Vamos a poner aquí un Eskeloide mismamente. Ahí. ¿Dónde pongo yo el de la culebra, tío? Lo pongo aquí fuera, en algún lado. Así. Por ejemplo. ¡Pam! Bueno. No queda muy, muy mal tampoco. Un poco. A ver. Y ponemos ahí. ¡Pam! ¡Así! Me gusta. ¡Hala! Culebra en el medio. Trolles. Logs. Y nada. Más o menos todo un poco así repartido. Sí. Faltan cosas por poner. Pero es que flipas, tío. Es que flipas. Creo que lo vamos a dejar así. Todo colocadito. Tenemos un trofeo de cada. Está muy bien. Aunque. Bueno. El del Espectro ha sido haciendo un poco de trampas. El del Golem ha sido haciendo un poco de trampas. Pero bueno. Era un coñazo. La verdad que era un coñazo. Me da un paseaco que flipas. He estado como una hora. Venga vueltas y venga vueltas. Y nada más que he conseguido trofeos de estos. Y nada. Me he cansado. Y he decidido hacerlo por la vía tramposa. Podríamos decir que por la vía tramposa. Y nada. Gente. Se podría decir que tenemos ya todo hecho en Valheim. Hemos construido cada uno de los crafteos posibles. Todas las armas. Como estáis viendo por aquí está todo. Ahí hay alguna también. Encima de la cama. Ahí encima también hay algo. Cositas por ahí. Trofeos. Tenemos uno de cada. O sea. Hay algunos que no. Que tenemos más. Pero. Que mínimo. Tenemos uno de cada. Así que. Está de lujo. Y nada. Y poco más. Sí que es verdad que tengo por aquí más trofeos. Que podría repartir por ahí. Pero. Como en algún momento se va a venir segunda temporada de Valheim. Eso ya. Ya se hará si es necesario hacerlo. De momento. El señor Farid. Se va a su retiro. Más a gusto. Que un arbusto. Y nosotros. Hemos cumplido. Y de sobra gente. Como ya sabéis. Se vendrá segunda temporada de Valheim. En cuanto saquen actualización nueva. Y por ahora. Poco más. Un placer. Como de costumbre. Ya sabéis. Y nada. Compartir Valheim con vosotros. Ha estado de lujo. Y lo que es seguro. Es que cuando se venga actualización. Mira. Me están rompiendo algo por ahí. Le daremos fuertemente. Poco más gente. Un placer. Y nos veremos. Muy pero que muy prontito. Y poco más. Gente. Hasta aquí. Bueno. Ya habéis podido ver. La cantidad de cosas. Que hemos podido ver. Hemos metido el modo vuelo. Nos hemos ido a las tierras brumosas. Que están llenas de telas de araña. Tiene muy buena pinta este bioma. Veremos a ver lo que hacen con él. El norte profundo. Esto que está lleno de nieve. Que ahora mismo no hay nada. Como habéis visto. Vacío. Cero. Nada. Como las tierras brumosas. Eso es igual. No hay nada. No sé lo que meterán aquí. Pero tiene que estar muy guapo. Y aparte. Las Aslan. Que es el bioma. Que no tiene ni siquiera nombre. Este que parece de fuego. Que ya habéis visto. Que incluso había surling por la zona. Y aparte. El flametal. Que va a ser. Parece ser. Que va a ser el nuevo mineral. Que usemos. Cuando se actualice el juego. Me imagino que será el siguiente mineral. Que tengamos que usar. Bueno. Hemos metido trucos. Del tema. Hierro a muerte. Plata a muerte. De todo. O sea. He querido mejorar todas las armas. Aunque fuesen las más básicas. Al máximo. Ya habéis visto. Que las hemos colocado. De una manera mucho mejor. Todo mejor. Más decorado. Por así decirlo. Mucho mejor colocado. En fin. Ha quedado muchísimo mejor. La base. Luego también es verdad. Que he hecho un poco de trampa. Ya no solo en el aspecto. De mejorar estas armas. Y demás. Que me daba igual. Ya después de terminado el juego. La verdad es que me daba igual. Porque son armas. Que dudo mucho. Que volvamos a usar. Y las quería simplemente. Tener al máximo. Como decoración. Si que es verdad. Que he spawneado algún enemigo. Para el tema de algunos trofeos. Que me faltaban. Como son el del golem. El de la serpiente. Y el del fantasma. Pero es que estuve. Fuera de cámaras. Yo no sé si estuve. Tres horas. Cuatro horas. Y no había manera. De encontrar el trofeo. Y el Fuling Berserker. Me lo terminó dando. Yo creo que ya. Por pena. O por lástima. O algo. No lo sé. Pero al menos. Me lo terminó dando. Aún así. Los otros. Los he hecho con trucos. Para poder tener la base ya completita. Y dejarlo todo muy bonito. Y nada. Se vendrá la actualización. No sé cuándo exactamente. Pero se van a venir varias actualizaciones importantes. Que de hecho dicen que este mismo año. Van a meter todas las actualizaciones de Valheim. Para sacar el juego completo. O sea que en el futuro. Se vendrá temporada 2. Eso ya os lo puedo asegurar gente. Y veremos a ver. Que cositas son las que le meten al juego. Yo la verdad que tengo bastantes ganas de tenerlo completo. Para ver por donde salen las cosas. Para ver que nuevos enemigos hay. Que nuevas herramientas. Que nuevas armas. Todo. Todo. Eso se verá. Ya digo. En un futuro próximo. Pero por ahora. Hasta aquí gente. Se acabó definitivamente la serie de Valheim. Por lo menos lo que es la temporada 1. Y nada. Por mi parte. Como dije en el episodio anterior. Ha sido un verdadero placer. Haber podido compartir una serie más. Con todos vosotros. La verdad que me encanta. Poderla tener en el canal. Y lo he disfrutado un montón. O sea. El juego me ha gustado mucho. Al principio. Si que es verdad. Que no. No tenía nada de esperanzas puestas en este juego. O sea. Lo dejé como pasar. Pero después de probarlo. De echarle un vistacillo y tal. La verdad que me gustó mucho. Y a día de hoy. Pues eso. Espero la actualización. Pero bastante. La verdad. Tengo bastantes ganas de ver lo que. Lo que le meten a este juego. Así que nada gente. Poquita cosa más que deciros. Mi canal de Twitch. Os lo estoy dejando abajo en la descripción. Como de costumbre. Y poco más por hoy people. Espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro video. Chauvaletes juguetas.